Mira a la izquierda Mírame de frente Bueno, aprovecha este, sacamos el lunar que tienes ahí alrededor, ¿ok? Ok, gracias Mira a la derecha Mira hacia arriba Ah, te quedo bien bonito, mira a la derecha 23, ya el domingo cumple el mes Ah, pero si que te sientes perfecto Ajá ¿Te molestó la cirugía que llevas? No ¿Y después de la cirugía? No ¿Tampoco? No Bueno Después que estés listo te vas a subir esto a YouTube Ok, listo ¿Te gustaría o más o menos? No, está bien, no tengo problema